Más de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios ¿Qué tal queridos amigos? Ya hemos vivido la gran fiesta, la Pascua, el nacimiento de Jesucristo y empezamos a ver las consecuencias de esa acción de Dios en nuestras vidas Hoy celebramos la fiesta del protomártir de la Iglesia Católica, San Esteban que entregó su vida por amor a Dios y eso es lo que la Palabra de Dios siempre nos va a dar a nuestra vida nos va a pedir como exigencia fundamental Si nos alegramos por su venida, debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por lo que Él nos trajo, por nuestra salvación Entonces San Esteban se convierte en una figura memorable Una figura que a veces no entendemos porque está dentro de este contexto de la alegría del nacimiento de Jesús pero es que el nacimiento de Jesús no es solamente alegría es compromiso, es esfuerzo y es también compromiso hasta el final de nuestra vida que ninguna situación particular trunque nuestra vida nuestro seguimiento de Dios al contrario que todo nos sea favorable para aceptar, para vivir y para seguir a Jesús Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información SanPablo.com Pante la palabra Misal diario para el pueblo de Dios www.más información www.más información www.más información www.más información www.más información.com Gracias.